Por esta razón es que no hay que liberar loros o pericos en cautiverio, eso es un cara sucia. En las últimas etapas de muerte por inanición, que es algo que sufren los loros o los pericos que fueron creados en cautiverio y suelen escapar o lo suelen soltar. La gran mayoría de los loros y pericos no saben cómo defenderse en la naturaleza, aún siendo autóctonos de esta zona, aunque en el caso del cara sucia ellos no son de esta zona en particular. Por lo tanto, el queñín que está en el palo de mamón, junto a los guacamayos, es un cara sucia que o alguien soltó o alguien se le escapó. Y tristemente así es como terminan muchos pericos y loros. La gente piensa que cuando los sueltan, ellos viven felices, buscan comida, etcétera, etcétera. Eso suele pasar con los loros que fueron capturados salvajemente, obviamente. Ellos tienen más probabilidades. Pero la gran mayoría mueren de inanición a los dos o cuatro días, si es que no los atrapa un depredador antes. Y ese va a ser el triste final de este cara sucia. Si tiene suerte y logra volar, ya cuando esté muy débil y caiga al suelo, si alguien lo encuentra y le pueda dar de comer o frutas. En mi caso, yo no puedo porque va a haber un loro así y un árbol así. Porque en un bosque lleno de gatos y perros como es este, no es una buena idea. Pero es para crear algo de conciencia. Si tú criaste un loro desde chiquito, no lo sueltes sin la rehabilitación por la cual deben pasar estas aves. Porque si no, van a sufrir una triste y horrible muerte. Porque o se los comen o mueren de hambre o de sed, irónicamente.